Hey hola, aquí Luis HeroCoff en un nuevo vídeo aquí hablaremos de la 1.18.0.21 la próxima versión beta de la semana y saldrá en unas horas esta versión beta y creo que eso es todo de que comentar de este vídeo pues pasemos con la información pues primero la información dice que va a haber nuevos cambios en los bloques otro cambio va a haber cambios en el spawne en los mobs pues no sabemos que muy muy asaltado y específicamente la información mi primera teoría es que el cambio de la generación de la andesita y diorita y ganito pues en esta última beta se genera un montón pues bueno en otro apartado llegará la nueva inter el nuevo menú de panorámico de la 1.18 esto se agregó recientemente a java en la snapshot de ayer pues creo que eso es todo de esto que se agregó pues bueno tenemos el cambio en los mobs que podría ser la generación de ahogados en la deepstone cave pues creo que eso es todo de que comentan de esto y pues bueno que dice que va a haber nuevas recetas en esa 1.18.0.21 creo que eso es todo suscríbete si eres nuevo y deja tu like pues esto es todo de que tengo que comentar pues creo que eso es todo pues eso es todo y adiós nos vemos en el próximo vídeo y